La actual vicepresidenta y ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Dina Boluarte, ha sido acusada frente a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. ¿De qué se le acusa? Boluarte está siendo investigada por realizar gestiones como presidenta del Club Departamental Apurímac y como vicepresidenta de la Asociación de Clubes Departamentales del Perú, mientras ejercía el cargo público como ministra, acto que va en contra de lo que estipula la Constitución. Fueron presentadas la denuncia constitucional 268 por el congresista Javier Padilla y la denuncia constitucional 269 por las congresistas de Avanza País. El 14 de junio del presente año fueron declaradas procedentes por la presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, Rocío Torres, de Alianza para el Progreso. El 20 de julio se designó a Edgar Raimundo Mercado de Cambio Democrático Juntos por el Perú como delegado del informe sobre esta denuncia constitucional contra la vicepresidenta. Pero, ¿quién es Raimundo Mercado? Edgar Raimundo Mercado, miembro de la bancada de Juntos por el Perú Cambio Democrático, ha presentado hasta la fecha 16 proyectos de ley de su autoría, de los cuales 5 son declarativos, 3 modificaciones de ley y 1 es una reforma constitucional. Pero esta no es su primera experiencia parlamentaria ni política. En las elecciones municipales de 1983 fue elegido alcalde distrital de Chilca para el periodo municipal de 1984 a 1986. Fue congresista en las elecciones generales del 2006 por Junín con Unión por el Perú. Ha pasado por partidos como Izquierda Unida, Unión por el Perú, Perú Posible, Movimiento Regional Bloque Popular Junín y Juntos por el Perú. En el año 2011 fue designado para ocupar la Superintendencia Nacional de Migraciones. En el año 2014, Raimundo fue investigado por la revista Caretas por un presunto conflicto de intereses. Asimismo, es importante recalcar las votaciones que el actual congresista ha realizado durante su cargo. Ha votado en contra de las dos mociones de vacancia, en contra de la bicameralidad, ha respaldado a todos los gabinetes y se ha manifestado en contra de la mayoría de censuras contra los ministros, por lo que se puede interpretar que el actual congresista tiene una tendencia de respaldo al oficialismo, con una incipiente crítica y exigencia al gobierno actual. ¿Podrá ser ponente de la denuncia con imparcialidad?